FEMILIFT Con el tiempo nos enfrentamos a una serie de problemas íntimos femeninos. Como resultado, podemos sentir incomodidad, dolor e incluso pudor. FEMILIFT es un tratamiento médico que te cambiará la vida mejorando estas disfunciones propias de la mujer. Avalado por Alma Lásers y sus más de 15 años en el desarrollo de láseres para medicina estética y dermatología, FEMILIFT es seguro, rápido, sin dolor y mínimamente invasivo. Ofrece resultados reales e inmediatos. Es hora de recuperar tu alegría interior y de disfrutar de tu feminidad al máximo. Para más información, por favor consulta a tu especialista.